Buenas tardes, vamos a comenzar esta lección en estas circunstancias especiales en las que estamos obligados y en primer lugar pues quiero agradecer la atención de quienes me siguen en el otro lado de la pantalla y dar las gracias también a la Fundación Gustavo Bueno por contar conmigo otra vez en un curso más. Bien, el tema que vamos a tratar, Función y porvenir de la filosofía, entra dentro de ese tipo de cuestiones que tienen que ver con la reflexión sobre el objeto de la filosofía, sobre su significado, sobre su vigencia, sobre la relación que tiene con otras disciplinas, es decir, estamos ante una cuestión proemial de la cual pues se han ocupado ya todos los filósofos o la mayoría de los filósofos y de la cual pues da cuenta pues una extensa bibliografía que suele llevar títulos como principios de filosofía, fundamentos de filosofía, introducción a la filosofía, curso de filosofía, lecciones de filosofía, la muerte de la filosofía, para qué la filosofía, qué es filosofía, filosofía hoy, el porvenir de la filosofía, dentro del panorama español pues estas cuestiones en torno a la filosofía comenzaron a tener especial importancia tras la conocida polémica entre Manuel Sacristán y Gustavo Bueno y la importancia que estos asuntos preambulares pues han tenido desde siempre para el materialismo filosófico lo podemos apreciar en el número de veces en que han sido tratados y debatidos aquí, entre otros pues por ejemplo los decimocuartos encuentros de filosofía celebrados el 13 y el 14 de abril del año 2009 aquí en Oviedo estuvieron dedicados al porvenir de la filosofía y la actividad pública de la Escuela de Filosofía de Oviedo dio comienzo un lunes 19 de abril del año 2010 con una primera conferencia de don Gustavo Bueno titulada El porvenir de la filosofía en la sociedad democrática. Esta conferencia se continuó en las sesiones del 26 de abril y del 10 de mayo y las tres conferencias inaugurales pues fueron después respuestas en cuatro entregas sucesivas de la revista El Catoblepas las que corresponden a los números 100, 101, 102 y 103. En el año 2018 al cumplirse los 50 años de la polémica entre sacristán y bueno, los vigésimo terceros encuentros de filosofía tuvieron como tema el papel de la filosofía en el conjunto del saber. Diez años antes, el 26 de marzo del 2008 y coincidiendo con una redicción facsímil en PDF del original impreso del papel de la filosofía el programa Teatro Crítico presentado por Chardon Calderón Gordo dedicaba su debate en número 24 a este mismo asunto en este debate pues intervinieron Gustavo Bueno, Marcelino Suárez Ardura y Tomás García López y ese mismo año, el 8 de abril, como clausura del primer encuentro de profesores de filosofía organizado por la SAF, Gustavo Bueno dio una conferencia en el Salón de Actos de la Escuela de Hostelería de Gijón con el título El papel de la filosofía en el conjunto del hacer. Años antes, por allá por 1990 y tras las propuestas definitivas del Ministerio de Educación y Ciencia para reformar la educación secundaria se suscitaron pues una serie de debates sobre la función que cabría otorgar a la filosofía en la educación y en septiembre de 1995 se celebró en Granada el congreso ¿para qué filosofía? En este congreso Bueno intervino con una ponencia titulada El lugar de la filosofía en la educación y de esta ponencia saldrá ese mismo año el conocido púsculo que es la filosofía. Con anterioridad a estas fechas, pues las reflexiones del propio Bueno sobre el estado de la filosofía en España y su función en la sociedad y su función dentro de la educación pues están recogidas en una serie de artículos. El primero de ellos pues es de 1947, es una comunicación inédita hasta hace unos días, fue publicada el 26 de noviembre y fue una comunicación que al parecer Bueno envió al primer congreso interiberoamericano de educación celebrado en Madrid en ese año, en el año 1949, hace ahora 71 años. En la portada mecanografiada añade Bueno una nota manuscrita fechada en el año 1956 en la que dice trabajo redactado en broma, cuando esperaba oposiciones y que por lo visto fue publicado en serio en las actas del congreso. Bueno, pues en esta comunicación, pues bueno, venía a defender la filosofía en el bachillerato y la defendía pues en contra del auge que ya por los años 20 estaba teniendo una pedagogía que estaba desplazando tanto a la metafísica como a la teología de los planes de estudio. Entonces, bueno, pues en un tono deliberadamente metafísico y seguramente dirigido contra ese ideario del catolicismo social, pues argumentaba que la finalidad del bachillerato tiene que ser la de una formación genérica que ha de procurar, y voy a citar textualmente, hábitos operativos decisivos para la estitución efectiva del hombre íntegro, para ello decía que es obvio que se necesita de la filosofía. Bueno, pues otro artículo es del año 1970, aparece en la revista Triunfo y se titula Pensamiento español de 1970, crónica de un inmenso vacío. En el año 1974 se publica, inédito también hasta ahora, hasta el día 12 de noviembre, pues publica una intervención inaugural de unas primeras jornadas filosóficas celebradas en Zaragoza, titulado El lugar de la filosofía en el saber actual. Y en 1979, en la revista El Basilisco, aparece publicadas reflexiones sobre la función de la filosofía moral en el bachillerato. En 1985, la revista Asturias, número 7 correspondiente al mes de octubre, pues aquí Gracia Noriega le hacía una entrevista a Gustavo Bueno y salió con el título El papel de la filosofía. En 1986, en la revista Diálogo filosófico, aparece el papel de la filosofía en una sociedad democrática. En el año 1988, El País, el 12 de abril, le publica una reseña sobre la filosofía en el BUP. Y en 1991, El Basilisco, en la segunda época, pues ahí aparece publicado sobre la filosofía del presente en España. En el año 2012, y con motivo de la jubilación de Tomás García López, Gustavo Bueno ofreció en el IES Doctor Fleming-Doviedo una conferencia que tituló El papel de la filosofía en el bachillerato. Y aquí vuelve, pues una vez más, sobre estos temas preliminares que tienen que ver sobre la función, sobre el alcance, sobre el futuro que cabe esperar a la filosofía. Por otra parte, las posiciones básicas sobre cómo se entiende la filosofía desde el materialismo filosófico, pues han quedado recogidas en una serie de teselas. La tesela 113 se titula La necesidad de la filosofía en la educación. La número 127 se titula Filosofía crítica. La 128 se titula Filosofía oracular. La 130, Filosofía mundana, académica y sistemática. Y la tesela 131, ya del 21 de abril del año 2016, lleva por título Filosofía paradigmática. Bien, pues entonces con todos estos precedentes, pues nos ha parecido oportuno volver una vez más sobre esta cuestión, sobre el asunto de la función y el porvenir de la filosofía. Y en primer lugar, pues lo que hay que decir es que cuando hablamos de filosofía así en singular, pues estamos ante algo que es completamente indeterminado. Aunque digamos la filosofía, pues la realidad es que hay muchas filosofías, la mayoría de las veces enfrentadas y contrapuestas entre sí, y por tanto, si hay muchas filosofías, no cabe hablar tampoco de una función de la filosofía, porque habrá por lo menos muchas funciones o múltiples funciones de la filosofía. Por eso, hablar así en singular de la función de la filosofía, pues es utilizar un lenguaje un tanto vago, un tanto confuso, y esto nos obliga a precisar en primer lugar el enunciado titular. Pues esta función que buscamos, pues se da necesariamente en el contexto de otras funciones. Entonces, la función que nosotros estamos suponiendo en el título, pues vendría a ser algo así como una función común a estas diversas filosofías, y definida no sólo en relación a esas filosofías consideradas en sí mismas, sino también a las relaciones que esas filosofías mantienen, pues con otros saberes, con otras instituciones, pueden ser religiosas, políticas, artísticas, ideológicas, científicas. Y entonces, ya teniendo en cuenta esta otra perspectiva, el uso que hacíamos del singular, pues va a cobrar ya un significado mucho más preciso. Y vistas así las cosas, entonces, lo que el enunciado titular nos está exigiendo ahora, pues es buscar unas coordenadas desde las cuales podamos entender qué es lo que tienen en común esas distintas filosofías, sobre todo al insertarlas en el todo complejo de nuestro presente. Bueno, pues estas coordenadas, aunque por supuesto son múltiples, sí que las podemos clasificar en dos grupos diferentes, atendiendo a si estas coordenadas son genéricas o externas, o si son específicas o internas. Entendemos por coordenadas genéricas, pues aquellas que definen la función de la filosofía, pues por analogía con otras funciones que no son específicamente filosóficas, sino que se pueden atribuir a otras instituciones. Es decir, son funciones que son externas a la filosofía. Pues por ejemplo, cuando hablamos de funciones antropológicas, funciones sociales, funciones políticas de la filosofía. Y en cambio, las funciones específicas, pues son las que definen, precisamente esa función de la filosofía, a partir de unas características que son especiales de la filosofía. Es decir, son internas a una determinada filosofía. En nuestro caso, trataremos las funciones específicas del materialismo filosófico. Bueno, pues de toda aquella bibliografía que decíamos que trata sobre estas cuestiones preambulares, pues de aquí podemos sacar una serie de funciones genéricas que sí que las podemos ahora clasificar o organizar. En tanto, todas estas ideas son funciones externas y que están asociadas a una serie de ideas que se corresponden con una serie de verbos, pues el verbo como el saber, como el hacer, como el educar, como el criticar, como el unificar. Bueno, pues vamos a servirnos de esto y lo vamos a tomar como unas coordenadas que nos van a permitir organizar la disparidad de funciones asociadas a la multiplicidad de maneras de entender la filosofía. Bueno, pues entonces, lo que voy a hacer a partir de ahora es, en primer lugar, voy a tratar estas funciones externas de la filosofía, voy a hacer una descripción breve de cada una de ellas, viendo las caracterizaciones de ellas. Luego, en segundo lugar, lo que voy a hacer va a ser una reinterpretación crítica desde el materialismo filosófico de cada una de estas funciones externas. En tercer lugar, me voy a centrar en cuáles son las funciones internas, las funciones esenciales de la filosofía, tal y como nosotros la entendemos desde el materialismo filosófico. Y ya por último, pues me voy a ocupar de la cuestión del porvenir de la filosofía. Bueno, pues un primer tipo de concepciones genéricas son las que se apoyan en la propia etimología de amor al saber. Son las que atribuyen a la filosofía, pues esa función totalizadora asociada con la sabiduría en general. Es la función que se aplica cuando desde la metafísica se considera que la filosofía es el único saber posible. La filosofía es la ciencia de las ciencias, aquella función que Aristóteles consideraba con natural a la esencia humana, cuando dice Aristóteles todos los hombres tienden por naturaleza al saber. Bueno, pues definida como ciencia de los primeros principios, como ciencia de las primeras causas, pues aquí la función de la filosofía no sería otra que la de alcanzar un supuesto saber total, un supuesto saber universal. Ejemplos de esta función, por supuesto, abundan a lo largo de la historia de la filosofía, por citar algunos pocos. Entonces, Leibniz, cuando define a la filosofía como Estudium Sapientia, Fichte, cuando define a la filosofía como doctrina de la ciencia, Hegel, cuando define a la filosofía como pura actividad del pensamiento conceptual, y Comte, pues cuando define a la filosofía como madre de las ciencias. Bueno, cuando se identifica a la filosofía con este conocimiento en general, se suele considerar que la función de la filosofía es una función teórica, es una función especulativa. Pero, al lado de esta filosofía especulativa, pues ya desde muy antiguo, hay una segunda serie de opiniones que le dan a la filosofía un sentido práctico, un sentido práctico que pone su función no en el ámbito del saber, sino más bien en el ámbito del hacer. Pues en la filosofía inglesa de la experiencia tenemos abundantes ejemplos. Entonces, tenemos, por un lado, una función de la filosofía que viene expresada por el saber y otra función de la filosofía que vendría expresada por el hacer. Y aquí tenemos que advertir esa dualidad que vamos a ver, que llega hasta nuestros días, entre lo especulativo, lo práctico, el saber y el hacer. Entonces, en la filosofía de cuño platónico no apreciamos una oposición entre lo teórico y lo práctico, más bien hay una mutua recurrencia entre ellos. Por ejemplo, en el eutidemo, en el pasaje 288b, dice Platón lo siguiente, dice, necesitamos un conocimiento en el que estén reunidos a la vez tanto el producir, es decir, el hacer, en el sentido del facere, como el saber usar eso que se produce. Bueno, pues si bien aquí no encontramos dualidad, sino que encontramos más bien recurrencia entre el saber y el hacer, pues ya en la tradición escolástica derivada del aristotelismo, saber y hacer se oponen. Y de ahí ha derivado toda esta tendencia sustancialista, metafísica, que supone que el saber es algo previo al hacer. Y de ahí la oposición que encontramos entre una filosofía especulativa y una filosofía práctica. Bueno, pues entonces, según esta dualidad, la función de la filosofía en el mundo del saber sería muy diferente a la función de la filosofía en el mundo del hacer. Y en esta dualidad del saber frente al hacer o lo especulativo y frente a lo práctico, en este sentido, es como muchas veces suele interpretarse la famosa onceava tesis de Marx sobre Fuerbach cuando dice los filósofos no han hecho más que interpretar el mundo de distintos modos, pero de lo que se trata es de transformarlo. Bien, haremos una reinterpretación crítica de estos asuntos, pero vamos a seguir con las funciones externas y vamos a ver ahora la función genérica expresada por el educar. Bueno, pues esta función cubre los dos sentidos del educar, educar como dúquere, del verbo duco, guiar, conducir, y educar como edúquere, como sacar fuera, extraer. Bueno, según el primer sentido, pues la filosofía vendría a ser una especie de guía moral con la función de dotar al hombre de un conocimiento, de una sabiduría para la vida. La función de la filosofía, desde esta perspectiva, consistiría en ofrecer una serie de reglas para la vida del tipo de esas sentencias atribuidas a los siete sabios de Grecia que sirvan para hacer meritoria nuestra existencia. Y en el sentido del educere, pues la función educativa de la filosofía está tomando la forma de la mayéutica, es decir, del método socrático expresado en ese famoso pasaje del teteto platónico, en donde se nos explica cómo Sócrates ayuda a engendrar los pensamientos en el alma de sus interlocutores. Bueno, volviendo a la filosofía como guía, esta, pues en la tradición socrática, es lo que se suele entender como paideia, y es lo que Cicerón y Barrón expresarán como la humanitas, es decir, la educación del hombre en las buenas artes que le son propias. La filosofía es considerada como esencial, pues para eso que se suele llamar una formación humana integral. Y la tradición socrática platónica, pues también define a estas funciones, las suele definir como medicina del alma. Medicina del alma que fue muy valorada en el periodo helenístico romano, como unas normas para la realización también de la verdadera naturaleza humana. Por ejemplo, Epicuro verá la filosofía como una terapia contra las enfermedades provocadas por las pasiones. Cicerón la define como la medicina del alma, cuyos auxilios no nos vienen de fuera, sino que ella misma nos ayuda a elaborarlos en nosotros mismos. Y Marco Aurelio, cuando compara la vida del hombre a un combate permanente, dice que la filosofía es la única cosa que nos puede guiar en este mundo. El subjetivismo que ya podemos apreciar y que ya se perfila en estas medicinas del alma, pues va a ir degenerando hasta llegar a esta medicina del alma de nuestros días, condensada en toda esa literatura y técnicas de autoayuda que vienen a poner la función de la filosofía en una logoterapia. Y por otra parte, en otro sentido, tenemos también que tener en cuenta que en nuestros días las funciones ligadas a la educación son las que se corresponden con la filosofía administrada. La filosofía administrada por distintas instituciones, como en nuestro caso son las universidades o los institutos de enseñanza secundaria. Entonces, la filosofía aquí, pues, ¿qué es? Es una materia cuya función es educar a los ciudadanos según unos programas de una administración que se van plasmando en las diferentes leyes orgánicas que regulan el sistema educativo. Bueno, pues, quien quiera investigar las funciones educativas que la filosofía ha tenido en los diferentes planes de estudio, pues, en el proyecto de filosofía en español, pues, tiene ahí unos dosieres completos para hacer ese tipo de investigaciones. El tercer tipo de definiciones de filosofía, pues, agrupa a todas aquellas que ponen su principal característica en la función genérica del criticar, identificando a la filosofía como un saber crítico cuya función, pues, va a ser la heurística, la polémica, el pensar contra otros, el confrontar, el problematizar. La tradición crítica de la filosofía, por antonomasia, es la que se suele llamar filosofía crítica o filosofía trascendental. La crítica se entiende aquí, pues, en un sentido epistemológico, se entiende como un juicio acerca del saber, como una valoración de las posibilidades y los límites del conocimiento. Esta tradición, pues, se inicia con el ensayo sobre el entendimiento humano de Locke, se sigue con Hume y tiene en las tres críticas de Kant su máximo exponente. La referencia a esta filosofía crítica, pues, es una constante en toda la filosofía moderna que se hace notar precisamente en cómo las obras principales de ese periodo, la mayoría de ellas, en muchas de ellas, está, en su título, entra la palabra crítica. Por ejemplo, en Fichte, el ensayo de una crítica de toda revelación, tenemos la de Marx y Engels, la Sagrada Familia, o crítica de la crítica crítica, también de Marx, una contribución a la crítica de la economía política. Dentro de la escuela de Frankfurt, Adorno, una obra muy influyente, crítica de la cultura y sociedad, también sobre la metacrítica de la teoría del conocimiento, y Jorge Eimer, pues, la crítica de la razón instrumental. Entonces, vemos aquí ejemplos de esta tradición, de esta filosofía crítica o filosofía trascendental. Y ya fuera de esta tradición, también el análisis del lenguaje de Wittgenstein, lo que él propone en el Tractatus, pues, en cierta manera, vendría a ser otro modo de referirse a la función crítica de la filosofía, consistente, pues, ahora en la aclaración, en la precisión, en la delimitación de ideas. Por otra parte, cuando la crítica, pues, se entiende como un instrumento para la transformación del mundo, en ese sentido en el que es interpretado Marx, pues, en este sentido, pues, se habla de las funciones sociales y de las funciones culturales de la filosofía. En nuestro ámbito educativo, a la filosofía, también se le atribuye una función crítica cuando se dice que la función de la filosofía es desarrollar actitudes críticas en los individuos. Toda esta pedagogía orientada a formar a los adolescentes en la autoestima de su ego psicológico, pues, entiende que la filosofía tiene precisamente la función de dotarlos de esa capacidad crítica, pues, para formar opiniones, para que tomen decisiones desde su propio ego psicológico sin dejarse influir por el medio. Bueno, pues, ahora un cuarto grupo de definiciones de filosofía tienen en común el atribuir la función genérica de unificar. Ahora, la filosofía tendría la función de unificar las ciencias mismas o de recoger sus resultados, pues, en una especie de visión del mundo. Esta concepción quizás tenga su origen, arranca, en el Dignitate et Agumentis Scintiarium de Francis Bacon, de 1623, donde Bacon ve o califica a la filosofía primera, pues, como una ciencia universal, como madre de las ciencias, que se debe de ocupar, su función es ocuparse de los axiomas que no son propios de las ciencias particulares, pero que son comunes a varias ciencias. Esta función de unificar, que se le da muchas veces a la filosofía, pues, es consustancial a la idea de una filosofía científica que es, como, por ejemplo, la que orientó ese proyecto de la Matesis Universalis, que va de Descartes a Leinitz, y que todavía perdura en Hegel, y que todavía perdura también en Husser. Precisamente, dice Nikolai Hartmann, que cuando Husser habla de la ciencia rigurosa, pues, que en realidad lo que está haciendo, pues, es una renovación de la idea cartesiana de esta Matesis Universalis. Wilhelm Wundt, en los principios de filosofía, dice también que la función de la filosofía es unificar en un sistema armónico los conocimientos obtenidos por la variedad de ciencias especiales y reducir a sus primeros principios los supuestos y métodos generales de la ciencia. Y Marx, en conocimiento y error, pues, viene a decir que el filósofo tiene que buscar orientarse en el conjunto de los hechos de una manera universal y lo más completa posible. Ejemplos también de esta función unificadora, pues, por supuesto, los tenemos en el neopositivismo. Por ejemplo, Hans Reichenbach, cuando ve a la filosofía como análisis lógico de todas las formas del pensamiento. Y fuera ya de esta filosofía de la ciencia unificadora, pues, otra función unificadora que se le suele dar a la filosofía es cuando se la concibe como concepción o como visión general del mundo. Es decir, la filosofía como cosmovisión, la filosofía como Weltanschauung. Bien, pues, por supuesto, todas estas funciones externas, aunque nosotros las hayamos estado repasando por separado, suelen aparecer interrelacionadas unas con otras y normalmente, pues, por ejemplo, las que tienen que ver con el educar están mezcladas con las que tienen que ver con el hacer. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, pues, es ver qué crítica o cómo las podemos reinterpretar a cada una de ellas desde el punto de vista del materialismo filosófico. Bueno, pues, frente a quienes se acogen a esas fórmulas metafísicas, según las cuales la función de la filosofía sería alcanzar un conocimiento general, pues, el materialismo filosófico comienza distinguiendo entre un nivel conceptual, que comprende conceptos tecnológicos y científicos y otro nivel en el que esos conceptos precisamente se comparan, se confrontan. Este nivel es el que, siguiendo la tradición que va desde Platón a Kant, llamamos ideas, pero ahora, desde el materialismo filosófico, estas ideas tienen el sentido preciso de ser unas ideas objetivas que resultan de la confluencia de conceptos, pues, que previamente se han ido conformando en el terreno de las categorías científicas. Entonces, la definición que el materialismo filosófico le da a la pregunta, pues, cuál es la función de la filosofía o de qué se ocupa la filosofía, pues, es de que si las ciencias, si las tecnologías, tratan con unos conceptos que no agotan la realidad, pues, la filosofía trata con otro campo, que es el que corresponde a esas ideas que corresponden o que salen, que brotan, de la confrontación de esos conceptos, de sus analogías y también de sus contradicciones. Por ejemplo, la idea de libertad, pues, sale de confrontar conceptos categoriales tan distintos como los que se han tallado en los terrenos de la política, del derecho, de la sociología, de la moral, de la psicología, así como también de la estadística, de la mecánica, de la física, de la etología, y cada una de estas disciplinas, pues, ofrecen, nos ofrecen un concepto categorial de libertad y cuando confrontamos todos estos conceptos, pues, resulta una idea de filosofía, una idea, perdón, de libertad que corresponde a la filosofía. Entonces, desde este punto de vista, diremos que la función de la filosofía es, precisamente, el análisis de las ideas, el tratamiento de estas ideas. Las acepciones de filosofía que antes hemos clasificado bajo esa rúbrica del saber, pues, coincidían en presentarla como un saber primero referido, pues, a una sustancialidad absoluta que ve a la filosofía, pues, como un saber previo y, por tanto, exento respecto, pues, de un presente social, científico, tecnológico, y, por el contrario, la función que nosotros estamos atribuyendo a la filosofía como análisis de ideas, pues, supone una concepción de la filosofía como saber de segundo grado, como un saber que necesita de unos saberes previos y que, por tanto, entonces, tiene que estar inmersa pues, en un presente político, social, científico, tecnológico, artístico, etcétera, etcétera. Respecto de ese presente, es, por lo que decimos, respecto a él, decimos que es como brotan las ideas y como brotan las cuestiones filosóficas. Entonces, este saber de segundo grado, pues, no es un saber sustantivo en el sentido metafísico que entienda la sustantividad como algo previo a unos accidentes, sino que es un saber cuya sustantividad se da en el curso mismo de la realización de esos accidentes, es decir, en el proceso mismo del desarrollo de todos esos saberes diversos. Bueno, pues, esta función de análisis de ideas que atribuimos a la filosofía supone una trituración de las mismas pero no para aniquilarlas sino, precisamente, para distinguirlas, para entenderlas, para poderlas entender y, en este sentido, pues, la función de la filosofía en relación al hacer pues, va a consistir precisamente en el deshacer, en el triturar, en el demoler y esto, pues, no lo entendemos como una argumentación azómine ni mucho menos, sino que lo entendemos como algo que tiene que utilizar la clasificación, la distinción, una clasificación, pues, por ejemplo, en unas taxonomías. Un buen ejemplo de esta trituración que a muchos, pues, les hace mucha gracia esto de, esto que utilicemos constantemente el término trituración, pues, un buen ejemplo de este deshacer es el que Gustavo Bueno, pues, lleva a cabo en el principio de felicidad. Ahí, triturar, deslindar, deshacer, pues, ¿qué es? Pues, es ir deslindando el plano de unos fenómenos felicitarios, del plano de unos conceptos, ir deslindándolos de unas teorías y de unas doctrinas acerca de la felicidad. Una vez que se ha hecho esto, pues, ya estamos en condiciones de clasificar los diferentes modelos de felicidad, en este caso, y de ofrecer, pues, una tipología de las teorías de la felicidad. Y, claro, solamente tras estos minuciosos procedimientos de reclasificación, pues, es como se pueden ir luego poniendo al descubierto todos esos componentes ideológicos y míticos, bueno, pues, que en este caso envuelven a la propia idea de felicidad. Entonces, la función de la filosofía sería deshacer, deshacer muchos de los saberes que van ligados a otros haceres. La función de la filosofía, entonces, pues, consistirá en deshacer mitos, en deshacer ideologías, en deshacer ideas que están mal fundamentadas para después, una vez hecho esos análisis, poderlas reconstruir. Y desde el materialismo filosófico rechazamos también esa oposición que antes veíamos entre el saber y el hacer. Esa oposición que suponía que lo especulativo, que la teoría o que el saber, pues, es previo al hacer, previo a lo práctico. Saber y hacer se veían como dos cosas distintas, pero la tesis que nosotros vamos a mantener es que, en realidad, el saber y el hacer no son dos cosas distintas, sino que son una y la misma cosa. El saber es un hacer y el hacer es un saber. En la célebre expresión primum vivere de inde philosophari, aquí se ve claramente que el filosofar no puede ser disociable del vivir activamente, porque cuando de manera racional elegimos una manera de vida frente a otras posibles, lo que estamos haciendo es una elección donde el vivir y el filosofar son inseparables, son la misma cosa. Bueno, pues, vamos entonces a pasar a ver qué crítica cabe hacer a esas funciones que hemos puesto en correspondencia con el educar. Pues, en primer lugar, esa función de la filosofía como mayéutica que decíamos que venía expresada en el teteto platónico, la podemos reinterpretar desde la distinción que hemos hecho entre conceptos e ideas. y de esta manera podemos decir que los conceptos preñados de ideas necesitan de un arte característico que los saque a la luz y este arte es la filosofía cuya función es separar las ideas de los conceptos. Y respecto a esas supuestas funciones edificantes, formativas, curativas de la filosofía, reconocemos que sí, que evidentemente la filosofía las cumple, pero inmediatamente tenemos que advertir que no entendemos estas funciones de medicina del alma ni como una ayuda psicológica, ni como prédica moral, ni como meditaciones o ejercicios mentales, ni tampoco como técnicas de relajación destinadas a encontrar un bienestar, ni tampoco como una serie de consejos que estuviesen orientados a instaurar unas determinadas virtudes. creemos que si la filosofía ha de ser edificante, lo será y solamente lo puede ser a través de un sistema de ideas, a través de unos métodos propios, es decir, de los métodos lógicos ligados a la argumentación, a la discusión, al debate, y estos métodos implican, como hemos dicho antes, esa destrucción, ese deshacer, esa trituración de todo aquello que pueda o que tenga que ser demolido, no para destruirlos y más, sino precisamente con vistas a determinar aquellos principios que, tras la crítica, resulten ser los más firmes. Entonces, desde este punto de vista y contra estas actuales funciones de la filosofía administrada, en ese empeño por educar en valores democráticos que la mayoría de las veces llevan a un adoctrinamiento ideológico, pues la función de la filosofía que nosotros defendemos aquí es la de ser una especie de cauce sistemático que pueda permitir enjuiciar problemas, enjuiciar situaciones de nuestro presente. Entonces, esta función educativa de la filosofía, esta paideia, pues no la entendemos a la manera pedagógica en la que se suele entender en los planes de estudio, sino que la entendemos como una educación filosófica general que pueda aportar al individuo unos esquemas generales que, entre otras cosas, pues hagan necesario que se sepan las reglas de la lógica que en los actuales planes de estudio pues parece que se olvidan y, es decir, reglas y métodos que permitan razonar, que permitan juzgar desde unos criterios definidos, es decir, lo que, lo que, la función de la filosofía pues ha de ser dotar a los individuos pues de los necesarios instrumentos de análisis, de saber hacer una clasificación, pues saber, pues por ejemplo, distinguir lo contrario de lo contradictorio. Y en este sentido, en el artículo de 1974 que antes les he comentado, el artículo de Bueno que presenta en aquel congreso de Zaragoza, el artículo titulado El lugar de la filosofía en el saber actual, pues tiene un texto, don Gustavo, aquí muy muy pertinente en este sentido cuando habla de la función del profesor de filosofía y dice lo siguiente, dice que esta función va a ser la formación del juicio de sus alumnos mediante la teoría y la práctica de la argumentación porque la argumentación no solamente incluye el manejo de las reglas lógicas formales sino también el conocimiento de los tópicos más generales de referencia y esos tópicos aparecen precisamente codificados en los grandes sistemas filosóficos, en las cuestiones clásicas en torno a las ideas como causa, como libertad, como personalidad, como estructura, como clase. Bien, pues vamos entonces a pasar a ver qué es lo que podemos decir ahora sobre esas funciones que se corresponden con el criticar. Bueno, pues sobre las concepciones que atribuyen a la filosofía la función genérica de la crítica, pues tenemos que decir que en realidad ninguna de ellas nos dicen o nos definen qué es lo que están entendiendo por crítica. Nos remiten sin más a la expresión filosofía crítica que he dicho así en general pues es totalmente redundante porque precisamente la filosofía en sentido estricto como todos saben pues comienza siendo crítica de las religiones secundarias, es decir, la filosofía comienza siempre como a sebella, como impiedad. Entonces parece que es necesaria redefinir la crítica en unos términos pues que no sean ni erísticos ni psicológicos ni epistemológicos. Desde el materialismo filosófico podemos redefinir la crítica en un sentido no siológico desde una teoría de la ciencia concretamente desde la teoría del cierre categorial y desde ella pues vamos a considerar que la crítica pues no es criticar a la razón pura sino por decirlo de alguna manera es criticar pues algo que la razón hace en unas situaciones muy determinadas y estas situaciones pues son las que desde la teoría del cierre categorial se llaman llamamos siguiendo la tradición escolástica los modi esciendi es decir los modos de organizar los modos de saber los científicos y estos modos pues son la definición la clasificación y la demostración pues bien dentro de estos modos es justamente la clasificación la que nos va a servir para redefinir la crítica como un procedimiento que utiliza las operaciones de clasificar de discriminar de comparar de distinguir y entender la crítica como clasificación pues nos acerca a la etimología de la propia palabra crítica que por cierto no comienza con Kant como todavía muchos repiten sino que como muchas veces se ha dicho aquí pues hay unos precedentes españoles pues en el teatro crítico universal del padre Feijóo en el crítico de Balthasar Gracián pues tenemos este sentido de crítica como clasificación que efectivamente nos acerca pues al término críticus del griego críticos el capaz de discernir proveniente de los verbos crinem separar decidir juzgar y emparentado también con el latín querno en el sentido de separar de discernir entonces según esto pues una filosofía crítica pues es la que pues por ejemplo distingue individuos de especies distingue entre géneros atributivos entre géneros distributivos etcétera etcétera y otra cosa que tenemos también que tener en cuenta es que la crítica filosófica pues ha de contener siempre pues unos determinados criterios es decir unos parámetros que han de confrontarse con otros criterios que sean opuestos ¿cómo se hace posible esto? pues esto se hace posible mediante las tablas de clasificación de teorías mediante lo que nosotros llamamos teorías de teorías y en este sentido pues decimos que la crítica filosófica pues es ante todo como venimos repitiendo pues ante todo es una clasificación y además con esta característica pues recogemos un rasgo fundamental vinculado a la filosofía platónica ejercitada magistralmente en el sofista y que es esa enumeración de opiniones lo que luego será el método dialéctico del SIC-EC-NOM de Pedro Abelardo por tanto la función crítica de la filosofía consiste en el ejercicio de una dialéctica polémica que ha de incluir necesariamente la dialéctica de la clasificación de todas las doctrinas enfrentadas y la reexposición de los respectivos argumentos dicho esto pues claro contra esa pedagogía que pone la función crítica en la exaltación del individualismo subjetivo pues la paideia filosófica por la que nosotros nos inclinamos la paideia filosófica a la que ya antes me he referido pues consistirá precisamente en la enseñanza en la enseñanza de esos métodos de análisis de esos métodos de división pues para que se pueda hacer un mínimo ejercicio de esa dialéctica polémica y para ir terminando esta parte pues diremos que a quienes atribuyen a la filosofía esa función de unificar pues les diremos que desde el siglo XX hasta hoy pues la situación que tenemos pues es la de una multiplicidad creciente de disciplinas científicas que están organizadas con entera independencia de la filosofía la filosofía por supuesto no es la madre de las ciencias como hemos dicho es una reflexión de segundo grado y no hay que entender no hay que entender entonces que esta reflexión de segundo grado que la filosofía hace sobre las ciencias signifique ni mucho menos que se vaya a conseguir un saber unificado aquí cabe recordar como el objetivo filosófico de la teoría del cierre categorial pues se desdobla en tres direcciones en primer lugar pues dar cuenta de la unidad interna de cada ciencia en segundo lugar establecer criterios de demarcación y en tercer lugar dar cuenta de las conexiones entre lo que es científico y lo que no lo es entonces la función de la nosiología pues no es unificar en una metodología común sino que la función de la nosiología pues viene a ser pues ofrecer unas directrices metodológicas para ir orientando el análisis comparativo de las diferentes ciencias en particular pues para establecer el estatuto nosológico de las diferentes ciencias humanas es decir cuestiones de esta índole que para nada tienen que ver con esa ideal de ciencia unificada que es algo que en realidad pues no en realidad no existe y respecto a las concepciones que defienden una función unificadora de la filosofía ahora como visión unitaria totalizadora del mundo pues tenemos que decir pues que esta es una manera sociológica de entender la filosofía muy del gusto de etnólogos de antropólogos pues por ejemplo cuando Marcel Griol pues nos habla de la filosofía del pueblo Dogón viendo el particular mapa que ellos se hacen de su entorno y claro desde el materialismo filosófico pues esta representación que se tiene de estos mapas particulares pues es justamente lo que nosotros llamamos filosofía en sentido lato filosofía en sentido amplio precisamente para distinguirla de la filosofía estricta de la filosofía como institución cultural de tradición helénica en este sentido pues la función que la filosofía estricta ha tenido respecto a la filosofía en sentido lato es sobre todo sobre todo la transformación el poder transformar esas visiones cosmogónicas del mundo reconstruirlas y reconstruirlas pues a partir de la geometría y de la geografía reconstruirlas pues por ejemplo a partir de aquel mapamundi atribuido a Anaximandro bien pues precisamente bueno en este sentido esto pues explica como es en las polis griegas en donde se puede dar la condición del nacimiento de la filosofía estas polis por su condición de colonias de una ciudad fundadora en parte desarraigadas de su origen pero a la vez enfrentadas con esas otras culturas orientales ante las cuales tenían que definirse de un modo global pues estas polis han sido la plataforma histórica en la que se empieza a hacer esa transformación a la que antes me he referido y en la que se ha podido desarrollar pues ese género de logos crítico que luego va a conducir a la metafísica presocrática precisamente cuando se puede hacer la reconstrucción geométrica de esos grandes mitos cosmogónicos mediterráneos bueno pues recapitulando ahora sobre lo que estamos diciendo la filosofía pues no es un saber que tenga una sustantividad hipostasiada sino que su sustantividad es actualista es decir se manifiesta en el mismo proceso de desarrollo de otros saberes muy diversos artísticos políticos científicos técnicos empresariales etcétera etcétera y entonces la función específica la función interna que cabe atribuir a la filosofía crítica pues equivale a establecer la relación que guarda con el conjunto de estos saberes diversos que se configuran como un todo complejo bueno pues las coordenadas específicas que nos van a permitir definir la función de la filosofía crítica dentro de todo este todo complejo pues bueno nos va nos va a remitir nos va a remitir a los tres ejes constitutivos del espacio antropológico desde estas coordenadas internas el todo complejo pues puede considerarse agrupado en tres núcleos son los núcleos precisamente las coordenadas de este espacio antropológico que vamos a que vamos ahora a tomar como referencia son las que en versión de Ada Pérez pues aparecían aparecen en el cartel anunciador de esta conferencia bueno pues entonces desde estas coordenadas internas el todo complejo se puede considerar agrupado en torno a esos tres núcleos que aunque por supuesto están profundamente interrelacionados los podemos disociar en el eje radial en el eje angular y en el eje circular el núcleo próximo al eje circular pues va a polarizar al saber político el eje radial pues estaría digamos polarizando a los saberes científicos y un tercer el tercer eje fronterizo con el eje angular pues estaría polarizando a los saberes religiosos bueno pues la función de la filosofía crítica esa que decíamos que consistía en clasificar en analizar en dividir en deshacer vendría determinada por el papel característico que le corresponde pues en relación a cada uno de estos tres saberes respecto a los saberes políticos pues respecto a los saberes políticos la función esencial de la filosofía crítica pues va a ser desenmascarar las filosofías mundanas las ideologías constitutivas de las sociedades actuales estas filosofías mundanas a veces bajo la forma de filosofías adjetivas pues son construcciones ideológicas son falsa filosofía y aquí es muy importante no confundir lo que estamos llamando nosotros filosofía crítica con la filosofía mundana o con la filosofía adjetiva realizada en las democracias actuales porque ocurre que desde las instituciones democráticas se identifica a la filosofía mundana pues como aquello que se ha conseguido ya que ha salido que es un resultado del socialismo es decir se considera este tipo de filosofía mundana pues como una filosofía que ya está ella misma realizada en la sociedad que está realizada pues por ejemplo en la constitución entonces se supone que los ciudadanos de la sociedad democrática tienen todos ellos ya esa filosofía incorporada esa filosofía que se manifiesta en esas opiniones que hay que respetar y por eso pues la mayoría de las veces enseñarle filosofía pues es algo totalmente redundante quizás este sea el motivo por el cual durante los gobiernos del PSOE la presencia de la filosofía como materia en los planes de estudios se vea reducida pues en el número de horas no creemos que sea pues porque los gobiernos socialistas le tengan una especial inquina o una especial rabia a la filosofía ni mucho menos sino sencillamente porque creen realmente tienen asumido que no hace falta no hace falta esta filosofía puesto que ya está incorporada en la propia práctica democrática práctica democrática pues que incluye unas virtudes como la tolerancia la solidaridad la igualdad la convivencia el diálogo el multiculturalismo la individualidad la racionalidad el humanismo los derechos de los animales entonces todas estas ideas que se consideran como valores son algo pues que tiene que ser que se deben de practicar porque son esenciales para la democracia y además son evidentes por sí mismas pues a lo sumo pues habrá que reforzarlas pues con esa educación en valores bueno pues la filosofía crítica tal y como la concebimos desde el materialismo filosófico como filosofía académica de tradición platónica pues tiene y como venimos repitiendo la función de deshacer toda esa filosofía mundana entonces frente a esa educación en valores que en el fondo pues muchas veces se convierte en puro adoctrinamiento ideológico la función de la filosofía crítica pues es deshacer triturar todo ese dogmatismo y desenmascarar todas esas confusiones a las que conduce pues en este sentido como todos ustedes saben la labor del materialismo filosófico en este sentido pues ha sido el análisis crítico de ideas políticas como la idea de Estado de Nación de Imperio de Igualdad de Libertad de Fraternidad de Identidad de Tolerancia de Derechos Humanos de Democracia de Paz de Guerra de Globalización de Sociedad Civil de Sociedad Política de Poder etcétera etcétera bueno y ahora la función principal vamos a ver las funciones respecto a los saberes científicos y aquí pues decir que la función principal de la filosofía en este sentido pues es la definición de la idea misma de ciencia y la definición de la discusión de qué es eso de la verdad científica asuntos que como todos saben muy bien pues han quedado perfectamente establecidos en la teoría del cierre categorial desde esta teoría son funciones de la filosofía crítica pues ir triturando ideas como la de cosmos universo naturaleza así como la de poner freno a la deriva de los científicos hacia ese fundamentalismo que hace de la ciencia pues el único patrón de racionalidad y vamos entonces a ver qué funciones caben en relación ahora a los saberes religiosos bueno pues de las funciones que la filosofía crítica tiene en relación al saber religioso pues se ha dado ya sobrada cuenta en libros canónicos para el materialismo filosófico como son el animal divino las cuestiones con libertales o la fe del ateo la función esencial que la filosofía tiene respecto a los saberes religiosos es justamente desbloquear desbloquear la esencia la idea de religión pues de una serie de ideas metafísicas pues como por ejemplo esas ideas teológicas que definen a la religión en relación con Dios desbloquearla de esas otras ideas metafísicas psicológicas que ponen que ponen en el origen de la religión el temor o desbloquearlas de esas otras teorías metafísicas que desde un punto de vista sociológico pues definen a la religión pues como el opio del pueblo entonces la idea de religión que el materialismo filosófico ofrece pone su esencia no en ideas metafísicas de este estilo sino que lo pone en algo positivo y ese algo positivo pues son esos númenes identificados con los animales del paleolítico y representados en las cuevas entonces el númen vendría a ser el núcleo de la religión que estaría envuelto en un cuerpo el cuerpo pues es lo que tiene que ver con los contextos de la religión pues en los que intervienen los templos las liturgias los sacerdotes todas estas cosas y este cuerpo se va desenvolviendo en un curso que tiene que ver pues con la historia de las religiones según esas tres fases la religión primaria la religión secundaria y la religión terciaria la filosofía crítica entonces según esto pues tendría como función deshacer los espiritualismos deshacer pues por ejemplo los espiritualismos que están disueltos en el actual ecologismo trascendental en ese ecologismo tras el cual pues se esconde pues una idea cósmica de una religión como sentimiento de reconciliación del hombre con la naturaleza con el planeta y la función entonces demoledora aquí no sería tanto el ateísmo sino que sería más bien pues la sebella es decir la crítica a todo supuesto revelado o a todo supuesto considerado como sagrado sería pues la crítica a esas consideraciones que tienen ese carácter de revelación sagrada como los discursos de aquella niña de la niña Greta Thunberg que lucha por salvar el clima por salvar el planeta pues entonces la función crítica de la filosofía pues iría por aquí por desenmascarar todo este tipo de espiritualismos que están encubriéndose en este tipo de ecologismos que los hay de muy diferentes signos en definitiva la función de la filosofía en el conjunto de los saberes de primer grado pues la podríamos definir como orientada pues a la tarea de levantar una especie de mapamundi de esos saberes saberes que no son fijos sino que son cambiantes entonces se trataría pues de levantar un mapamundi en el cual esos saberes puedan ser clasificados puedan ser criticados puedan ser jerarquizados y también puedan ser limitados en sus pretensiones bueno pues una vez que hemos delineado las notas esenciales de la filosofía crítica del materialismo filosófico y que ya tenemos más o menos organizadas las funciones que cabe atribuirle cabe plantear ahora pues que alcance tienen estas funciones en un porvenir en un futuro bueno las tareas las tareas que la filosofía pues tiene encomendadas pues son enormes a medida que las ciencias a medida que las tecnologías crecen adquieren un mayor desarrollo y a medida que que sus campos pues interfieren entre sí el campo de la filosofía es cada vez mayor tiene que abordar cada vez nuevos problemas en este sentido un listado de temas que nos lo ofrece un listado de temas que cabe a la filosofía hoy pues nos lo ofrece Carlos Madrid en un artículo publicado en el Basilisco en el número 50 y ahí hace él un inventario de problemas pendientes para la filosofía en el que se incluyen cuestiones como las de la infinitud del universo la inflación cósmica el caos determinista el principio antrópico el animalismo la bioética el mito de la naturaleza bueno cabría también añadir a este tipo de cuestiones pues otros temas urgentes que al hilo pues de los debates sobre la eutanasia que me imagino que dentro de muy poco se van a producir pues toda la problemática donde está intersectando la ética la moral la política el derecho bien bueno pues claro por una parte entonces tenemos que que el futuro de la filosofía pues va a ser por lo menos en un futuro próximo inagotable por la cantidad de temas que tiene que abordar pero esa tarea de trituración que la filosofía estricta tiene encomendada pues necesita tanto para triturar las ideas que salen de las ciencias y de las tecnologías como las ideas que salen de 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 las ideologías pues necesita necesita pues claro necesita de un caldo de cultivo necesita pues de de un porcentaje de de individuos que estén entrenados que estén interesados en la crítica sistemática de una metodología filosófica y claro pues esto es la mayor dificultad con la que nos enfrentamos cuando se han debatido cuestiones políticas con políticos o con gente digamos que está representada en instituciones sociales o cuando se ha debatido con científicos pues parece que 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 no entienden o que no ven o que son digamos pues se cierran digamos a a a esa necesidad de hacer una teoría de teorías como si esto pues fuera una cuestión baladí una cuestión puramente ociosa a la que no le prestan ninguna atención y entonces es aquí donde supone una de las mayores dificultades que tenemos pero antes de de entrar en materia pues conviene clarificar que entendemos por porvenir porque cuando me estoy refiriendo al porvenir de la filosofía pues no me estoy refiriendo a un futuro amorfo en el que al azar pues pudiese ocurrir cualquier cosa sino que estoy pensando en un porvenir que de alguna manera está delineado y está ya conformado desde nuestro presente conviene recordar aquí como el porvenir pues al igual que el presente son categorías que tienen que ver con la historia las conferencias sobre el porvenir de la filosofía en la sociedad democrática de Gustavo Bueno a las que me he referido al comienzo esas conferencias que luego fueron redactadas en el basilisco que fueron publicadas ahí pues en realidad son pues un comentario un comentario crítico a una conferencia que Franz Brentano publicó en el año 1893 con el título que Zubiri tradujo como porvenir de la filosofía y en la introducción Bueno pues da cuenta de cómo el presente y de cómo el porvenir al igual que el pasado pues son unas categorías son categorías historiológicas Claro la importancia que esa introducción pues tiene para la filosofía de la historia es precisamente determinar las conexiones dialécticas entre pretérito presente y porvenir El pretérito existe en nuestro presente pues a través de eso que nosotros hemos llamado las reliquias y los relatos y la idea de pretérito por sinexión está implicando a la idea de presente tanto como el presente por sinexión causal está haciendo referencia al pretérito y ambos pues influyen en el porvenir un caso bueno desde esta perspectiva el porvenir el porvenir infecto que no está hecho pues no es algo amorfo sino que está conformado por determinadas pautas que presuponemos o que utilizamos como evidentes para el porvenir entonces suponemos que ese porvenir infecto tiene cosas en común con nuestro presente y por eso pues eso es lo que nos permite hacer unas determinadas predicciones un caso interesante de este porvenir infecto pues es el que llamamos porvenir aureolar que tiene lugar cuando proponemos planes programas suponiendo que estos ya están realizados en el presente infecto como una especie de petición de principio de manera que este supuesto pues vendría a ser un halo una aureola que estaría señalando algo que hay que tener en cuenta como si ya estuviese repercutiendo en nuestro presente y jugando un poco con esta idea de porvenir aureolar pues podríamos pues ver qué cosas serían deseables para la filosofía crítica podríamos hacer pues un diseño de unos planes para un porvenir o para un futuro próximo pues unos planes del tipo de aquellas propuestas para el milenio que bueno sugirió en el año 1995 y en este sentido pues aquella propuesta de una reorganización del estado de las autonomías orientada a subrayar la unidad cultural la unidad lingüística de España pues sigue siendo hoy perfectamente apetecible y nos parece que es además tiene la vigencia de la necesidad porque para que la filosofía crítica pues pueda tener futuro pues necesariamente tenemos que contar con una lengua de pensamiento en la que se puedan expresar esas ideas de las que decíamos que trata y resulta que el español pues como lengua de segundo orden pues es el vehículo idóneo para tal fin contra quienes dudan de la capacidad del español para la filosofía pues no está de más que recordemos pues la gran riqueza de vocabulario abstracto de la lengua española no ya en cuanto a lengua académica sino precisamente como lengua ordinaria pues como lengua ordinaria cuenta con una serie de vocabulario que al que le corresponden ideas ontológicas pues como las ideas de ser estar unidad criatura nada realidad cosa espacio tiempo causa relación sustancia accidente contingencia posibilidad necesidad finalidad semejanza igualdad identidad fundamento orden encontramos palabras que son de uso común palabras como género especie clase particular singular coherencia discurso verdadero falso dudoso la gran cantidad de términos abstractos pues es tan evidente que parece imposible hablar español sin filosofar entonces defender por todos los medios el español como lengua común pues sería pues un primer objetivo que sería deseable conseguir o un objetivo que en un futuro pues habría que conseguir porque de no hacerlo pues la filosofía crítica en este sentido estricto en el que aquí la estamos entendiendo pues tenderá a desaparecer sustituida pues por una filosofía asturiana una filosofía gallega vasca catalana balear pues expresada en las lenguas particulares de sus respectivas autonómicas y bueno dentro de este supuesto porvenir a oreolar también sería deseable pues una política que estuviese orientada a conseguir un número de lectores de libros escritos en español y además que libros que trataran pues sobre temática científica y sobre temática filosófica claro que para lograrlo sabemos que habría que cambiar por completo la política educativa actual se necesitaría otro tipo de 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 política pues orientada a formar ciudadanos capacitados no para tener esas opiniones subjetivas sino para que fuesen capaces de tener teorías críticas es decir de tener opiniones sistematizadas y en estos planes de 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 futuro aureolar pues también sería muy apetecible que se fueran eliminando rótulos esos rótulos que aparecen en muchos ministerios y que contienen pues ideas metafísicas como la idea de cultura la idea de memoria la idea de igualdad y que se sustituyeran pues por por otros por otros otros términos pues mucho más concisos y precisos pero bueno sabemos que dado el curso y la deriva de nuestro presente político en marcha pues sabemos que tales propuestas pues de momento de momento son totalmente inviables es más el mero esbozo pues para para muchos para muchos fundamentalistas democráticos pues supondrían pues una gravísima ofensa y se verían en ellas pues quizás una muestra de intolerancia entonces si como hemos dicho antes el porvenir de la filosofía en relación a su esencia en relación a su esencia es decir en cuanto a los contenidos en cuanto a las posibilidades pues su porvenir es abrumador en lo que tiene de tareas pendientes de esas tareas pendientes que salen del desarrollo de las ciencias y de las tecnologías pues no nos ocurre lo mismo con el porvenir de la filosofía referido a su existencia es decir referido a las condiciones de su entorno a la coexistencia de la filosofía con las corrientes sociales con las corrientes políticas institucionalizadas hemos subrayado como función de la filosofía crítica la de deshacer muchos saberes que vienen ligados a determinados haceres bueno pues este deshacer este deshacer no consiste en eliminar unas apariencias para mostrar una verdad que estuviese ahí oculta esta sería pues una manera metafísica de proceder sino que consiste en disponer de un sistema de ideas desde las cuales pues se puede levantar ese mapamundi pues al que antes me he referido y claro lo que ocurre es que un sistema de ideas bien organizado pues es algo complejo es algo que requiere estudio que requiere atención que requiere tiempo y por eso resulta dificilísimo que pueda conectar con los intereses inmediatos de la gente no podemos olvidar que la filosofía estricta la filosofía hecha desde un determinado sistema filosófico pues desde siempre ha sido cosa de minorías que a la gran mayoría pues no le interesa en absoluto y no es que pensemos no es que pensemos que la gran mayoría pues no pueda entender un sistema filosófico no vamos por ahí ni mucho menos sino que sencillamente la gran mayoría pues no quiere hacer ningún esfuerzo para entender pues un sistema ¿por qué? pues porque está completamente fuera de sus intereses porque lo que interesa ¿qué son? pues lo que interesa son haceres prácticos inmediatos cosas que faciliten la vida y entonces ese mapamundi que la filosofía ofrece pues no interesa pues ni a los políticos ni a los ciudadanos pues porque ya para resolver los problemas urgentes pues parece que basta pues confiar en lo que dicen los científicos en la tecnología en las opiniones de los intelectuales en las recomendaciones que nos dan los comunicadores los artistas los periodistas los tertulianos que inculcan pues esas virtudes democráticas y que van preparando pues toda esa papilla ideológica que es la que hace filósofo a todos los ciudadanos entonces pues lo que no podemos perder de vista es que una característica esencial de la actual democracia es dar por sentado que cada ciudadano puede decidir libremente sobre cuestiones pues como por ejemplo un estatuto de autonomía o la implantación de la eutanasia o la aplicación del código penal se supone que como ciudadano dotado de voto tiene derecho a emitir sus opiniones sin ninguna necesidad de recurrir a la filosofía tradicional donde por cierto se han tratado esos problemas entonces si al vulgo pues le ha llegado la opinión de que todos somos filósofos pues no es de extrañar el desdén que se tiene hacia la filosofía académica tal y como la entendemos nosotros y desde aquí pues el panorama de futuro que nos espera pues es prácticamente nulo en todos los ámbitos podemos comprobar el rechazo la aversión hacia la filosofía estricta el desprecio que hay por los métodos escolásticos por la lógica que ya ni siquiera se estudia en los cursos de primero de bachiller en muy pocos centros pues se le dedican alguna lección hay un completo también desprecio por el rigor por las artes memorísticas y sin embargo pues vemos cada vez más esa una inclinación creciente hacia la literatura de autoayuda hacia ese tipo de novelas que exaltan lo simple lo convencional en general pues ese ese apego hacia eso que nosotros aquí muchas veces pues hemos llamado y hemos ya caracterizado como cultura circunscrita entonces la actual democracia pues ha implantado ya su filosofía adjetiva en todas sus instituciones los actuales ministerios ocupan de ideas tan vagas tan abstractas como son las ideas de derechos sociales de diálogo de progreso de memoria democrática de igualdad hablan de transición ecológica de inclusión de España vaciada de consumo ideas que tratadas desde la racionalidad más simplista más ramplona pues son ideas que son consideradas como sublimes y que se difunden en todas las instituciones públicas que se dan por evidentes y que deshacerlas o simplemente ponerlas en dudas pues sería signo de intolerancia es evidente que la situación actual de la filosofía crítica pues es una situación de crisis podemos comprobar como la filosofía académica ha quedado adscrita a departamentos de universidades a instituciones pues dedicadas a la historia dedicadas a la filología además la filosofía académica administrada pues ha quedado desgajada en especialidades como lógica ética teoría del lenguaje teoría del conocimiento por eso creemos que si la filosofía crítica pues puede tener alguna continuidad en un porvenir pues no va a ser por la difusión a través de instituciones públicas como puedan ser academias universidades institutos escuelas sino que habrá que buscarla por vía de instituciones privadas pues que tengan a bien pues promover esa confrontación entre saberes en este sentido la fundación Gustavo Bueno y todos los proyectos que desde sus inicios pues viene desarrollando pues es por el momento pues el cauce más potente del que disponemos pues para poder seguir hablando de filosofía crítica es decir de verdadera filosofía y el futuro que desde aquí pueda vislumbrarse pues claro dependerá del tipo de alianzas que se realicen o que puedan realizarse porque esa filosofía que decíamos que tiene como función el deshacer pues este deshacer lógicamente pues no tiene una fuerza motriz por sí misma sino que este deshacer pues necesita unos aliados sociales y de ellos dependerá en buena medida el futuro que cabe esperar es necesario por tanto pues saber elegir entre aquellas alianzas más ventajosas en función de las diferentes circunstancias en última instancia será la práctica de la frónesis es decir de la prudencia la que nos indique el camino a seguir y aunque el porvenir pues no es nada halagüeño tal y como lo hemos presentado pues tampoco es para hacer digamos una retirada sino que no nos queda más remedio pues que perseverar en ello y voy a terminar entonces con una cita de Gustavo Bueno del prólogo del sentido de la vida que dice así sabemos que la gran mayoría de la sociedad no está en condiciones de practicar el análisis abstracto de la realidad pero también creemos saber que sin la acción de una minoría dispersa capaz de enfrentarse a esas ideas con la disciplina característica de la teoría filosófica abstracta la sociedad en su conjunto falta de toda crítica interna descendería hasta hacia los niveles más bajos del infantilismo en el plano público se finir perdón de la teoría de la teoría